Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de las compañías General Motors y Nikola porque General Motors compra el 11% de Nikola y va a producir el modelo Backshare y bueno, como sabemos esta startup de máquinas eléctricas impulsadas por hidrógeno estrecha lazo con este gigante norteamericano que además va a fabricar su primera pickup de hidrógeno y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, para batir a la todapoderosa firma californiana Tesla en el mundo de los vehículos eléctricos hace falta algo más que una gran idea las marcas lo entienden y por eso se ha empezado a fraguar cada vez más colaboraciones entre nuevas firmas que aspiran a batir a esta compañía californiana con sus nuevas ideas y gigantes tradicionales que buscan apoyar e impulsar tecnología y modelos ya antes desarrollados bueno, es el caso también entre otras dos norteamericanas que son Rivian y Ford por ejemplo y ahora también de otras marcas de renombre muy similares cada una con su filial en esta ocasión hablamos de General Motors y Nikola Motors que han firmado un nuevo acuerdo que va a llevar al gigante estadounidense a comprar el 11% de la startup de automóviles de hidrógeno domiciliada en Arizona bueno, General Motors se hace con esta forma se hace con esta forma una participación en la compañía valorada en 200.000 dólares es algo así como 6 millones de pesos chilenos 6 millones de pesos chilenos pero además este movimiento va a implicar que sean los encargados de realizar la fabricación del nuevo Nikola Backcher la revolucionaria camioneta pick-up eléctrica de esta firma automotriz que va a contar con una pila de combustible de hidrógeno y del que ya se habló anteriormente y bueno, por su parte la compañía Nikola Motors que a pesar de todo seguirá siendo una marca independiente se va a encargar de la venta y marketing de este modelo bueno, este movimiento va a permitir que Nikola reduzca notablemente los gastos de producción de uno de sus vehículos más esperados y además le va a abrir la puerta a la utilización de tecnología de General Motors con su innovadora batería llamada Ultium o de la pila de combustible de hidrógeno Hidrotec bueno, y esto fue lo que asegura Milton quien es el fundador y además CEO de la compañía automovilística Nikola me refiero obviamente a Trevor Milton bueno, Nikola es una de las empresas más innovadoras del mundo y General Motors es una de las principales empresas de ingeniería y fabricación del mundo no se puede soñar con una asociación mejor que esta y bueno, al unirnos obtenemos acceso a las partes validadas para todos nuestros programas la tecnología de baterías Ultium de General Motors y un programa pila de combustible de hidrógeno de miles de millones de dólares listo para la producción Nikola tiene inmediatamente un sistema de propulsión eléctrica lista para producción con décadas de conocimiento de proveedores y fabricación validando y probando una ingeniería de clase mundial y confianza de los inversores lo más importante es que General Motors tiene un gran interés en que Nikola tenga éxito y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me falta